¡Al estadio, al estadio! Vamos al fútbol, a divertirnos, la barra grita, nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol, habrá sorpresas y alegría emocionante con el gol. Vamos al fútbol, vamos al estadio, esta es la fiesta del deporte popular. Vamos al fútbol, vamos al estadio, esta es la fiesta del deporte popular. Vamos al fútbol, vamos al estadio, esta es la fiesta del deporte popular. Vamos al fútbol, a divertirnos, la barra grita, nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol, habrá sorpresas y alegría emocionante con el gol. Vamos al fútbol, vamos al estadio, esta es la fiesta del deporte popular. ¡Al estadio, al estadio! Vamos al fútbol, a divertirnos, la barra grita, nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol, habrá sorpresas y alegría emocionante con el gol. Vamos al fútbol, vamos al estadio, esta es la fiesta del deporte popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo estamos aquí en este miércoles ya 4 de enero. Señores, el tiempo no se detiene, sigue su marcha y nosotros continuamos aquí siempre con el favor de Dios, diciéndole gracias a Dios, gracias por la oportunidad de vida, gracias por ya comenzar a degustar lo que es precisamente las labores cotidianas de un día más y por supuesto siempre agradecidos, decíamos con la atención, con esa deferencia suya de pasar la voz de los que nos esperan y los que se reportan y los que se van agregando cada mes es cada vez, debo decir, a estos portales, sí. El agradecimiento por supuesto para esa gente del DMV que nos va encontrando a través del portal de Nelson Rubio Esporro, un aliado para todo lo que va de aquí en adelante y por supuesto otros portales que se van anexando, decíamos, a este trabajo que se hace todos los días a través, decíamos, de estas plataformas sociales. 7-3-8-18-6-4-24 es el número para que usted pueda participar con nosotros, hoy tendremos a Benji Monroy-Gastellum, ¿quién es Benji? Bueno, sin duda es un prospecto, lo conocimos el año pasado en las instalaciones precisamente de Univision aquí en Houston, estuvo con nosotros en algunos de los partidos de temporada regular de lo que fue la, sí, la historia de la 2022 para la franquicia Naranja y por supuesto, decíamos, es un buen amigo, muchachos, que pinta bien, que pinta bien. Bueno, notas deportivas de MLS, también tendremos a Gabriel Chávez, ayer fue enterrado en notas internacionales, los restos de Don Epson, Arante, Don Nacimento, el legado es enorme, sin duda, y hay gente que tuvo la chance, el privilegio de verlo jugar y, por supuesto, tienen atributos diferentes en este caso, decíamos, por el hecho de que llegó en su mejor momento a México, en aquel México 70, valga la redundancia, y por supuesto hay gente que tuvo la chance de verlo y, sin duda, tienen la oportunidad de compartir y Gabriel Chávez es uno de ellos, así es que lo tendremos a cabo para abordar ese tema y, por supuesto, parte de lo que es el legado que dejó, decíamos, Don Epson, Arantes, Don Nacimento. Hablando de notas de MLS, Austin ha hecho el anuncio de que ha hecho llegar al finlandés Leo Basainen, veremos qué trae y, sobre todo, por supuesto, aquí a la expectativa, ojalá podamos tener a Edgar Bellis del Departamento de Comunicaciones del Houston Dynamo. Se acerca ya un día esperado el del Rosca de Reyes y qué traerán los Reyes Magos para estas 29 franquicias en estas últimas horas. Edgar dijo, esperen noticias que van a ver, así es que aquí seguimos al pendiente, por supuesto, de lo que se va registrando, por el hecho, señores, de que, bueno, la temporada la tenemos ya o la pretemporada la tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina y, sobre todo, por supuesto, en el hecho de ser testigo del arribo de esta nueva franquicia. Hablamos de San Luis, que llega a formar parte de este fútbol estadounidense para convertirse en la franquicia número 29. 7, 13, 8, 18, 6, 4, 24, reiterándole que llegamos a usted todos los días en este horario, 12 del mediodía, hora centro de los Estados Unidos, por supuesto, gracias, deseamos a Maya Indoor Soccer la invitación para que vayamos este próximo sábado, 6 de la tarde, llegue tempranito, 10 dólares la entrada, dos partidos, en este caso de corte, de primera división, en torno a lo que es la modalidad de Indoor Soccer. ¿Hace cuánto no degustamos en la ciudad un partido con estas características y con muchachos de casa? Así es que, quítale el amor a 10 dólares, nos indicaban por ahí, el parqueo será gratis, queremos, y esa es la intención, y seguramente, el interés de que la gente llegue, Maya Indoor Soccer, 14647 de la Walter Rowe, en el área de la Veteran Memorial, y el 1960, el 1960, si el creador nos lo permite, ahí estaremos acompañando, precisamente a Ricardo Palacios, y toda la gente, a Rafa López, con este grupo de muchachos, muchos de ellos, algunos de ellos los hemos visto, desde pequeños, siendo en este caso, dirigidos por hombres del entorno, a los que apreciamos, en el caso de Lucio Martínez, que fue un pupilo, en su momento de Gabriel Chávez, el caso también, decíamos de Fernando, Fernando Hondureño, por ahí tengo el dato, es un prospecto, es un prospecto, Fernando Zúñiga, ya me recordé, Fernando Zúñiga, con la disculpa Fernando, en el caso también, de Jordi Cobo, lo vimos chiquitico, aquí, precisamente en las zonas, del área de Sugar Land, y ahora un muchacho, ya graduado de la universidad, buscando a través del indoor soccer, un espacio, no solamente para entretenerse, sino que también para mostrarse, así es que, vamos, repito la dirección, 14647, Maya Indoor Soccer, Walter Rowe, esquina con el 1960, quítale el amor a 10 dólares, no va a pagar, los niños pequeñitos, no pagan, hay espacio, se va a acomodar el local, se dice, para 800 a 1000 personas, así es que, entre 800 y 1000 personas, dicho de mejor forma, será la capacidad, 6 de la tarde, llegue con tiempo, que créanme que, la vamos a pasar bien, y por supuesto, llegamos también, gracias a Pepe's Cash, cambio de cheques, envío de dinero, a México, y a cualquier parte del mundo, 6102 de la Bisonet, Suite B1, esquina con la rampa, 346, 240, 3861, también le anuncia, que dentro de poco, se viene, ya, la época de taxas, y ahí también, seguramente, le estarán, atendiendo, en notas deportivas, que acaparan la tensión, señores, creo que tenemos ya, a Benji, decíamos, en notas deportivas, que acaparan la tensión, es el hecho del inicio, de una nueva temporada, en el fútbol de México, se recuerdan, de esa situación, vaya, que se abrió, se abrió, como se dice, un culebrón, con aquella situación, desde el Pocho Guzmán, sus meses, el torneo, que estuvo en activo, por la situación, penosa que se dio, es un buen jugador, es un buen jugador, de carácter, veremos al Pocho Guzmán, en el 2026, que se va a jugar, la primera parte, en México, Canadá, y por supuesto, todo el complemento, aquí en los Estados Unidos, con 11 ciudades, que serán sede de Copa del Mundo, eso ya, el destino, no lo dirá, estaremos hablando, por ser, junto con Benji, después tendremos, el aporte, debo decir, de Gabriel Chávez, ojalá podamos tener, a Bruno Martínez, desde Monterrey, para que nos dé, un detalle, en torno a lo que se va, palpando, en cuanto a lo que se va, generando, tanto en Tigres, como en Rayados, por cierto, me hizo saber, este, a través, y lo agradezco, del portal, de Francisco Clará, Deporte Total USA, en torno al partido, de corte amistoso internacional, para el próximo martes, entre Rayados de Monterrey, y River Play, de Argentina, hace cuánto, no venía River, al estado de Texas, ojalá podíamos, ojalá un día de estos, tengamos la chance, de abordar ese tema, con Diego López, ya llovió, ya pasaron varios abriles, Robertson Stadium, imagínense, quiénes venían en River, en esa oportunidad, jugaron aquí, frente a Guadalajara, Osvaldo Sánchez, y otros más, de los que recuerdo, al momento, pero en River, venía Ariel, Arnaldo Ortega, el portero, era un jovencito, era un pibe, Germán Lux, que terminó, creo ya su ciclo, en el fútbol europeo, venía Fernando Cabenagui, si no mal, me falla la memoria, la pasamos bien, de verdad, Andrés de Alessandro, se recuerdan, de Andrés de Alessandro, el cabezón, un espectáculo, Andrés de Alessandro, sin duda, Benji, con el saludo para ti, ¿cómo te va Benji? Bienvenido, esto se llama Deportes, con un servidor, Daniel Mejía. Hola Dani, hola amigos de Deportes, con Daniel Mejía, pues, escuchando lo que estabas diciendo, ¿no? Lo de River, aquel River, muy bueno, muy bueno, que en Libertadores, no pudo cristalizar nada, hasta que llega la era del muñeco Gallardo, porque ese River, tuvo que vivir a la sombra del Boca de Bianchi, la etapa del Boca de Bianchi, multicampeón de Copa Libertadores, la Libertadores que le gana a Cruz Azul, por ejemplo, pero era muy bueno, y ahora, como dices, es un lujo que lo tengamos acá por Texas, ¿no? Al millonario. Sí, 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 pero ya pasaron varios, no sé cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Texas, Benji, esa noche llovió, esa es una de las noches más frías que yo he sufrido, en un escenario de fútbol, se nos congelaba todo, manos, cuerpo, pies, porque llovía, tres a cero, le pegó, recuerdo como ayer, de River a Guadalajara, en un buen partido, imagínate, todavía estaba, en el caso de Osvaldo Sánchez, era el portero titular, y la pasamos bien, créeme que la pasamos bien. Benji Monroy, háblanos un poquitito de ti, Benji, a qué te dedicas, qué haces, le comentaba al público, tuvimos la chance de conocerte, de saludarte el año pasado, en lo que fue precisamente tu pasantía, junto con la gente de Univision, César Proceli, y todos los demás, cuéntanos un poquito, Benji, de ti. Bueno, pues nada, soy un apasionado del deporte, como lo eres tú, como son los amigos que nos ven, y que nos escuchan también. Sí, señor. Yo estudié periodismo deportivo en México, en una escuela de un famoso, de un tal José Ramón Fernández, y ahí, bueno, pues tuvimos oportunidad en su momento, de incursionar en la televisión, y en la radio, me tocó cubrir al Club América, yo empecé en Cruz Azul, en aquel momento estaba el Ojitos Mes, en América estaba el Piojo Herrera, nos tocó estar en aquella mítica final, de la América Cruz Azul del 2013, cuando el América le da la voltereta a Cruz Azul, y bueno, nos tocó después emigrar acá a los Estados Unidos, y aprender del deporte americano, sumergirnos en el básquet, en el béisbol, en el soccer, en MLS, en donde uno empieza a adquirir otra perspectiva, porque desde Latinoamérica, uno ve al deporte de los Estados Unidos, por medio de la televisión, y tiene un concepto muy arraigado, de lo que es Major League Soccer, ahora, ya ir al estadio, y a ver la infraestructura, y ver la rapidez con la que se juega acá, pues es una perspectiva diferente, que te ayuda a elevar el criterio que alguien tiene, sobre el soccer acá en los Estados Unidos, así que, pues estamos a la orden, mi querido Daniel, nos une la pasión, y este, nos unen los colores, de Houston, y de Texas, así que, pues ese es un pequeño background, yo me, yo me dedico a las redes sociales, de ahí me gano la vida yo, para una fundación sin fines de lucro, en temas religiosos, pero, pero la pasión por el deporte, siempre ha estado acá, ¿no? que bueno, con nosotros señores, Benji Monroy Gastelum, interesante, haciendo así, la referencia, y fíjate, y lo ha dicho Benji, 22 años viviendo aquí en Houston, yo soy un beneficiado, un afortunado del fútbol, de ese maltrecho fútbol salvadoreño, que, que sí, sí, sí Benji, que estuvo a punto, de ser sancionado, el año pasado, y que ahora, fíjate, y que ahora, este, parece tener otros brillos, y ayer hacía referencia, Benji, en torno a ello, el compromiso que hay, de los medios de comunicación, en hacer conciencia, Benji, el esfuerzo que están haciendo, en este caso, los dirigentes, por muchas cosas, Benji, imagínate, si en nuestros países, el fútbol, es, ha sido mal manejado, y si con, sobre todo, en Centroamérica, en el hecho, Benji, y si antes de la pandemia, era complicado mucho más, después de todo, la situación de la pandemia, así es que, apoyar, apoyar, y fíjate que, hacía referencia hace un momento, con, con Gabriel Chávez, que ya lo vamos a tener más adelante, parte de lo que yo admiro, del fútbol europeo, es, en primer lugar, la longevidad de los equipos, aquí hemos tenido con Dynamo, la oportunidad, de ver al Bolton, al, al, a muchos equipos, vino al Manchester City, apenas el año pasado, sí, señor, sí, pero de los que han venido a jugar con Dynamo, el Aston Villa, Aston Villa, la Real Sociedad, y te das cuenta, Benji, que son equipos longevos, de más de, 100 años, de 140 años, de 150 años, pero cuando, tienes la oportunidad, de ver Copa del Rey, y ves aquellos equipos, y aquellos escenarios, chiquiticos, de 2 mil, 3 mil, 4 mil personas, pero ves aquellas familias, en este caso, que van, y que se juntan, y que tienen la oportunidad, a través, en este caso, de Copa del Rey, hablamos específicamente, de España, de, de ver algo diferente, pero, pero, es bien interesante, yo admiro, en este caso, decíamos, esa filosofía, desafortunadamente, en suelo centroamericano, y específicamente, debo decirlo, con mucha pena, y tristeza, en El Salvador, las redes, Borbantean, sí, déjame decirte algo, Benji, tú eres un hombre, de fútbol, y de medios, cuando aquí, algunas veces, han sido objeto, de burla, cuando se habla, en este caso, que gusta más, el Real Madrid, que el Barcelona, tuvimos la fortuna, y te lo digo así, frontal, tuvimos la fortuna, de, de ver, el fútbol español, del fútbol alemán, de Copa Libertadores de América, allá por los 80, y los 90, entonces, hay un poquito de historia, sin embargo, hoy, con esta promoción, y toda la, la proliferación, de redes sociales, por supuesto, ya con el arribo de Ronaldo, de, de, de Ronaldinho, del mismo, Messi, y todo lo demás, el panorama, ha cambiado, Benji, hablemos un poquitito, del fútbol, de México, lo que se viene, decíamos, después de este mundial navideño, como lo dice el Bronco, el panorama ha cambiado, ¿cuál es tu, tu, tu óptica? ¿Qué, qué piensa? ¿Cuál es la óptica de Benji Monroy, en torno a lo que se viene, en este fútbol de México? Hacía, hacía referencia, en el caso del Pocho Guzmán, aquella situación penosa, que se da, ahora llega en un panorama diferente, es, es un buen jugador, nadie le quita los atributos, al Pocho Guzmán, la reventará, en Guadalacara, en esta nueva etapa, de Belko Paunovic? Yo creo que sí, yo creo que sí, Víctor Guzmán, mira, si alguien no le conociera la historia a Víctor, pareciera que no fuera mexicano, y no quiero despreciar yo, al talento mexicano, y al jugador mexicano, él parecería un sudamericano, sí, sí, porque la mentalidad, con lo que se ha levantado el Pocho, con lo que ha lidiado el tema de anti-goping, sí, mira, yo espero mucho de este torneo, mira, yo creo que el jugador, el que no fue al mundial, el que no fue convocado al mundial, que fue en la Liga MX, cuando ve el mundial, se le cocen las abas, por querer regresar a las canchas, yo sí que espero, que el jugador común, de Necaxa, de San Luis, de Querétaro, de Tijuana, pues diga, aquí estoy, porque viene otro ciclo mundialista, porque muchos se las van a jugar, porque otros estarán jugando sus contratos, así que, espero que esa resaca, que nos dejó todo diciembre, parte de noviembre, y esta partecita de enero, pues salgan a la cancha, matarse los jugadores, en el buen sentido de la palabra, y que nos brinden el espectáculo, yo veo bien reforzado al Guadalajara, yo creo que este chico, que llegó acá de Estados Unidos, que había salido de fuerzas básicas, se me olvida el nombre ahorita, que va a ser el delantero, junto con Ormeño, en Guadalajara, Dani Ríos, así es, este chico Ríos, que ya no está tan chico, me imagino, ¿no Dani? Sí, 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 ya está madurito, y fíjate que se hablaba de Brandon Vázquez, a mí en lo personal, me gusta más el perfil de Brandon Vázquez, más textura, más frontalidad, sin embargo, se decidieron en este caso, por Dani, por Dani Ríos, Daniel Ríos, veremos cómo le va, y es un buen tema, fíjate, no solamente la Liga MX, se va a surtir, siendo de jugadores de MLS, oiga, Benjamin, aquí hace 12, 14 años atrás, 15 años atrás, era impensable, inimaginable, a nadie se le ocurría, o le pasaba por la mente, que un jugador de MLS, iba a ir al fútbol de México, y te doy para muestra, para muestra un botón, como se dice, Camilo Zambezo, llegó como un auténtico desconocido, a Vancouver White Cup, y ya ha hecho raíces en México, tiene ratos, Camilo Zambezo, bregando con sus lesiones, pero el extranquero, es exigido, en cualquier parte del mundo, y te doy para muestra un botón, el caso de Mauro Manotas, que llegó muy joven, aquí a Houston, aquí en Barnecio, y se dice, que la venta fue por 4 milloncitos, de dólares, así es que, no solamente ganó Mauro, sino que ganó también, la franquicia naranja, adelante Benji, y es que sí, decíamos al principio, es la percepción, de lo que ha cambiado, hace 15 años, era un fútbol exótico, era como irse a Arabia, ahora como cristiano, pero ahora, las cosas han cambiado, y el estilo de vida, Dani, que siempre está ahí, es decir, ahora Luis Suárez, por ejemplo, que tenía la propuesta del gremio, que tenía la de Cruz Azul, y la de LA Galaxy, pues sí, entendíamos todos, que lo de Cruz Azul, iba hasta el final, como opción, porque, aún siendo la conflictiva, Ciudad de Los Ángeles, pues la calidad de vida, es superior, a la de Ciudad de México, entonces, en ese sentido, mira, para abrocharlo de Guadalajara, creo que este puede ser, un buen torneo para Chivas, la única interrogante, es el director técnico, que ellos tienen, este Servio, no sé que tanto conozca, el fútbol mexicano, creo que, sinceramente, Chivas se equivoca, está bien lo de hierro, es alguien que habla el idioma, es alguien que, que vaya, o sea, puede asesorarse, y puede entenderlo, desde el punto directivo, pero, yo hubiese preferido, alguien de casa, yo hubiese preferido, a alguien que haya vestido, la playera, la casaca del Guadalajara, y espero que, para el bien del fútbol mexicano, porque, nos quedó claro, que en la pasada, justa mundialista, el fútbol mexicano, necesita dar el paso siguiente, y una de las cosas, que se tienen que cambiar, en México, es que Guadalajara, le vaya bien, si al Guadalajara, le va bien, Dani, amigos de deportes, con Daniel Mejía, a la selección, pues también le debería de ir bien, porque hay más materia prima, necesitamos que Alexis Vega, si ya no se fue a Europa, o va a esperar hasta el verano, pues esté bien, ande bien, y que también Víctor Guzmán, porque es un jugador, de selección nacional, Dani, yo creo que él, es rescatable, yo creo que él, tiene los arrestos, necesarios, tiene gol, no es un centro delantero, clavado, juega para atrás, del centro delantero, puede jugar de falso nueve, puede jugar tiradito, como volante también, entonces yo pienso que Víctor Guzmán, puede ser una solución, para el que vaya a venir a la selección, y hablo también, de otros jugadores del Guadalajara, que necesitan levantar el nivel, porque el América, y que sepa la gente, de una vez que soy, americanista recalcitrante, el América necesita ser clásico, con el Guadalajara, Dani. Sí, O sea, los clásicos, de repente llegan muy disparejos, de repente Chivas saca un empato, nos gana por ahí algún juego, pero el clásico del fútbol mexicano, no necesitan levantar, si el Guadalajara no anda bien, pues no podemos hacer clásico. Sí, el que tiene que encender la chispa, Benji Monroy, como siempre sabes, que este portal, bueno, la invitación la tenía, desde el año pasado hermano, así es que, aquí la puerta, está sin tranca, gracias Benja, ya seguramente, habrá tiempo, para juntarnos, el próximo lunes, es la primera práctica ya, en este caso, de este Houston Dynamo, haremos el tiempo, ojalá te podamos ver, Benjamín, por demás está decir, gracias por tu aporte, como siempre sabes, que aquí habrá un espacio, en este caso, para tu opinión, en este caso decíamos, sí, aquí, en este portal Deportes, con Daniel Mejía. No te preocupes, Daniel, gracias por la invitación, y claro que sí, estamos pendientes, para cualquier cosa. Gracias Benjamin Monroy, Gastelum, ha estado hoy con nosotros, decíamos a través, de la línea telefónica, sí, dicen que por las plumas, se conoce el ave, señores vamos a la pausa, luego retornamos, como hace esto, se llama Deportes, y luego venimos, con Gabriel Chávez, sí, cosas generalidades, que hablaremos, precisamente con Gabriel Chávez, en torno a esos, que tuvieron la fortuna, y el privilegio, de ver en este caso, en vida entero, futbolísticamente hablando, a Don Epson, Arante Don Nacimiento, la pausa, volvemos, un día de estos, tendremos ya Noel Orellana, se le acabó, la vida buena a Noel Orellana, que andaba ya, por el Pulgarcito de América, saludos Noel, bendiciones, pausa, volvemos. En tu próximo viaje, a El Salvador, te gustaría disfrutar, más de todos los paisajes, que ofrece el Pulgarcito de América, disfrutar más los paseos, con tu familia, no te gusta estar esperando, el autobús, para ir de un lugar a otro, las soluciones, Fénix, renta de autos, solo comunícate al WhatsApp, 71 70 38 92, y con mucho gusto, te estarán atendiendo, Fénix, renta de autos, con sede en San Miguel, pero para tu mayor comodidad, te llevan el automóvil, hasta el aeropuerto, o donde gustes, solo llama, a el WhatsApp, 71 70 38 92, y reserva, hoy mismo, automóviles, sedán, SUVs, de tres líneas de asientos, minivan, y pickups, comunícate a el WhatsApp, de Fénix, renta de autos, 71 70 38 92, o contáctanos, a través de Facebook, en Fénix, renta de autos, nosotros continuamos, reiterándole, que llegamos, gracias a NJC Tire, se aproxima un fin de semana, esta es la primera semana, completita, desde 2023, se vendrá precisamente, el primer fin de semana, y bueno, ya completo, porque este no fue, del todo completo, y la chance, para que vaya, para que cheque su auto, cheque el de la patrona, créame, que algunas veces, nos llevamos, sorpresas, cuando no checamos a tiempo, el glosor, de, los frenos, y, muchas cosas más, así es que llévelo, este fin de semana, tome su tiempo, y hágalo, 713 4192 2345, Hillcroft, esquina con la Bisonet, se lo describo ahí, frente a Bailampar, no hay pierde, y, también, ayer teníamos, por cierto, por la noche, una extensa charla, con Armando Reyes, será el encargado, de los deportes, aquí, decíamos en, en el área, precisamente de Bel Air, esquina con la Kirgu, más de 30 millones de dólares, invirtió la ciudad, en ese parque, que está, en esa buena terminología de México, de lujo, de verdad, esperemos que, la gente lo cuide, que lo mantenga limpio, en todos sus aspectos, en la basura, y también, en el smoke, de verdad, a mí, en lo personal, y lo he dicho, y lo reitero, y lo vuelvo a reiterar, a mí, el smoke, de marihuana, no me viene bien, nunca, la he necesitado, ni la voy a necesitar, de eso estoy, completamente, seguro, así es que, y sobre todo, bien, bien interesante, porque bueno, estás próximo a casa, y te encuentras, familias, de origen, árabe, asiáticos, morenos, blancos, hispanos, y de verdad, ojalá continúe, en este caso, aún, no ha sido, no ha sido inaugurado, de forma oficial, se dice que es el 14, que se va a inaugurar, pero, de una vez, ojalá, el llamado, llegue, para que la gente vaya, y lo cuide, y hagamos de ese parque, un centro de esparcimiento, hay espacio, para los adultos mayores, como dice el doctor Zorrilla, y natación, seguramente, ya para el verano, está completito, así es que, a cuidarlo, y de eso, seguramente, somos responsables todos, reiterando el SOS natural, del doctor Fernando Zorrilla, 62.50, de la UESPAR, Animbe, en este caso, ah bueno, el bronco, está en el museo, de antropología, iremos con él, un ratiquito, a saludar al bronco, no importa, nos extendemos, un poquitito, al día de hoy, ojalá, podamos tener, a Bruno Martínez, desde, desde Monterrey, decíamos, 62.50, la UESPAR, suite 311, 713, lo culmino, 713, 278, 7004, anime, a su familiar, anime, a su vecino, a, no solamente, hacer ejercicio, sino que también, a cuidarnos, y créame, un buen aliado, seguramente, es de la medicina, alternativa, la medicina natural, señores, la vida, me lo ha hecho saber, enfermarse, y no trabajar, en este bendito país, para muchos de nosotros, está prohibido, para muchos de nosotros, se complica, todo el panorama, precisamente, cuando llegan, las enfermedades, así es que, a cuidarse, nos vamos un ratiquito, decíamos, en el museo, de antropología, veremos si tenemos, la conexión, con don José del Castillo, hablamos, sí, precisamente, de la voz, en español, de Portland Timber, el hombre, está de vacaciones, ya estuvo, en Cádiz, de ahí es la patrona, ahí tiene, en este caso, decíamos, familia, y, un poquito, más de estancia, dicen, y ya le otorgaban, una réplica, de la número 11, la que portó, don Jorge González, dice, de verdad, es todo un ídolo, de verdad, es todo una leyenda, desafortunadamente, desafortunadamente, decíamos, los salvadoreños, no lo hemos sabido valorar, y sobre todo, bueno, no hay comunicación, entonces, oh, no, sí, lo tenemos ya, ahí lo tenemos ya, el bronquito, parecía que se habíamos perdido la comunicación, desafortunadamente, dicen que nadie es poeta, en su propia tierra, pero el que, bueno, hay que, seguramente lo va a ver, por ahí el padrino, le va a decir al señor allá, don Amador Busto, oiga, regrésalo ya, regrésalo ya, porque esa abuelita española, lo puede dejar por allá, bien cimentado, ¿cómo te va bronquito? Venga bronco, parece que no tenemos el audio, sí, sí, te vemos bien bronco, veremos, si lo tenemos por aquí, sí, lo tenemos allá el bronco, ¿cómo te va bronco? Parece que no nos escucha en la zona, sí, tenemos el audio, señor bronco, nos escucha, un saludo enorme, para toda nuestra gente, a través de esta plataforma, para el resto de la Unión Americana, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto y claro, venga adelante, perfecto, yo los escucho claro y fuerte, ¿me escuchan? Sí, 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 muy bien bronco, nos comentabas, estás en el, perfecto, el saludo para toda la gente, en Houston, y a toda la Unión Americana, a ver, yo se los escucho, yo se los escucho, sí, sí, te escuchamos bien bronco, nos comentabas, estás en el museo de antropología, ¿qué nos puedes contar bronco? Bueno, ahí está, nuevamente, saludos para toda nuestra gente, estamos en estos momentos, pero me escuchen claro, estamos en el museo de arqueología nacional, Sí, señor. Bueno, estamos ahorita en el museo de arqueología nacional de, es impresionante ver cómo surgió en la nación española, la madre patria, las excavaciones egipcias que han hecho los estudiosos españoles, hoy recorrimos a Egipto, y tuvimos crecimiento de la civilización española, que remontan a la época de la época, y hemos aprendido muchísimo, de la madre patria, que se aprende también un poquito de nuestra historia. Interesante bronco, tenemos problemas, no tenemos problemas con las imágenes, tenemos problemas con el audio, seguramente por el... Petrofela, Petrofela, estamos, ¿o estamos? Sí, 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 tenemos un poquitito de problemas con el audio, seguramente por la infraestructura donde estás, intentaremos, por supuesto, ubicarlo ya en un ratito más, ahora sí lo tenemos bronco, veremos, parece que se nos ha ido el bronco, decíamos problemas con el audio, en torno, decíamos, no llega de la mejor forma, 713-818-6424, por aquí tenemos a alguien más conectado, decíamos, desde San José, California, hablamos de San Francisco, California, sí, el portal de Chambita Monque, por aquí, se estaba, está en el Museo de Antropología, saludos, dice, mandarle saludos a Walberto, Mazin, y Chambita Monque, hasta Long Beach, California, estamos viendo el show, gracias, Salvador, bendiciones, eh, la vida es, el mundo es cortito, de verdad, nos sorprendimos, ¿cuándo fue? La semana pasada, Salvador, cuando encontrábamos precisamente un coterráneo, decíamos, en el área ahí de trabajo, sí, saludos, por supuesto, a Walberto, Mazin, y Chambita Monque, conectados, 713-818-6424, reiterándole que estamos aquí todos los días, saludos, por cierto, para nuestros buenos amigos de Bardales, Salvadorian, Ice Cream, que vendrán ya dentro de poco, con nosotros, eh, hace unos días atrás, publiqué en el portal, en los dos portales, precisamente, algo con respecto a esto, y, y seguiremos haciendo campeones, acompaña en torno a ello, para los que tenemos hijos, adolescentes, y tenemos tantos recuerdos, y un día de estos encontraré una pic, que seguramente la voy a compartir con ustedes, los tiempos cambian, créame, y lo he dicho, y se los digo a los padres de familia, que vienen conmigo con los chiquitines, la mejor inversión que ustedes van a hacer, y iremos con Gabriel Chávez, es en el hecho de acompañar los mejores recuerdos, de la vida de su hijo en familia, son a través del deporte, y si es a través del fútbol, mejor, así es que, eh, el panorama cambia, y créame, para mí es gratificante, llevar a mi hijo a la práctica, y a Claudio, 18 años, para 19 años, ya él maneja, eh, y él decide, qué poner en el, en el radio, o qué escuchar, pero el panorama cambia, ¿a qué me refiero? Apoyemos este proyecto, que tiene para este año, Roger Gallo, en el River Park Soccer League, de hacer una liga, señores, de muchachos, 2004, 2003, y disfrutar nuestros hijos, en otro panorama, eh, cuando ya van pintando algunos, en este caso, cuando van rumbo al, al college, 832-527-1040, llámele a Roger, pregunte, eh, por Roger Gallo, y pídale más información, en cuanto a este proyecto, creo que tenemos, la, la suficiente cantidad, y capacidad, de muchachos, para hacer una liga, en primer lugar, económica, eh, en primer lugar, económica, y lo digo con todo respeto, señores, a propósito, viene ya la nueva cápsula, eh, con todo respeto, espero que, esperamos que le guste, eh, lo digo con todo respeto, los clubes, encarecieron el fútbol, para nuestros hijos, no solamente en Houston, en la Unión Americana, es caro, caro, de verdad, llevar a nuestros hijos, a los clubes, a men, a los que tengan otras posibilidades, económicas, y que pagar 1200 dólares, al año, sea algo factible, bendito sea Dios, les alcance en el presupuesto, pero para otros padres de familia, no alcanza, si es que, llevemos a nuestros hijos, sobre todo muchachos, 2003-2004, a este proyecto, 832-527-1040, y hoy le damos la bienvenida, buenos amigos de Guatemala, por cierto, sí, años radicando aquí en la ciudad, espacial de Houston, hombre de fútbol, hablamos de la familia Moscoso, que los invita para que conozcan, y se enteren, en este caso, lo que ofrece USA Import, por tres marcas solamente, Honda, Toyota, y Nissan, modelos, no tan viejos, recientes, así es que, si va a ir a pagar, 150, 200 dólares, por una parte, para su auto, es mejor que anote, este número, los 281-442-3838, están en el 930 de la Gare Saai, en el North Saai de la ciudad, llámele a Mario Moscoso, 281-442-3838, y él seguramente le estará atendiendo, señores, nos vamos con Gabriel Chávez, desafortunadamente, no teníamos un buen audio, decíamos con Gabriel Chávez, el bronquito, que nos daba ya su informe, veremos, si tenemos a Edgar Vélez, no, no tendremos a Edgar Vélez, el día de hoy, seguramente ocupado, pero vamos con Gabriel Chávez, de los que tuvieron la fortuna, el honor, si se quiere llamar de esa forma, de ver en plenitud de condiciones, a don Epson, a antes de nacimiento, que se adelantó hace unos días, y que fue sepultado el día de ayer, Gabo, ¿cómo te va? Como siempre, bienvenido, hombre de la casa, ¿cómo te va Gabriel? Pues bien, aquí pasando la, este, este, nuevo año, bendito sea Dios, que nos dio permiso de, de entrada al 23, sí señor, sí señor, desgraciadamente, pues, como todo el mundo lo sabemos, pues muchos ya nos pasaron, sí, 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 buen tema Gabriel, buen tema de verdad, por ahí tengo algunos datos internos, que compartir contigo, y, y fíjate que ayer, hablaba con mi padre, mi padre nació en 1930, imagínate, 1930, y se han ido tanta gente en el entorno de los que con mi papá convivieron, hicieron amistad de los que se alejaron, de los que estuvieron cerca, y, y no cabe duda Gabriel, lo, lo privilegiados que somos en este caso, de ser testigos de la evolución de este mundo, Gabriel, y, 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 y lo he compartido con algunos, y, y lo compartiré ahora, fíjate que hace unos días atrás se rompió lo que es el, en la casa, lo que es el, el calentador, el water heater, en la época más complicada, estos días de frío, desafortunadamente, se rompió, bueno, tuvo chance para repararlo, y me encontré, fíjate, de las familias que vivieron anteriormente, en, en esas viviendas que tenemos, eh, una colección de National Biographic, de 1970, 72, de 45 años, ahí estaré compartiendo algunos titulares en ejemplares, la vida era diferente, el mundo era diferente, y, y hace unos días atrás compartíamos con Gustavo Zabaleta, un hombre de micrófono, en el pulgarcito de América, y créenme que me hizo recordar ese comercial, de, la presto barba, por supuesto, de la marca Gillette, hay que decirlo, y el, y el comercial decía más o menos así, porque el mundo está cambiando, con una voz, eh, muy, muy, muy pronunciada, porque el mundo está cambiando, imagínate todo lo que ha cambiado el mundo, de, 1970, de los 80 para acá, Gabriel, y en el hecho de, no solamente ha cambiado el mundo, sino que también el fútbol, eh, mira, ahí que tocas ese tema, sí, ya ves que, en, en, en estas fechas, pues el que vio a Messi, pues dice que Messi es el mejor, el que vio a, sí, Cristiano Ronaldo, dice que es Cristiano Ronaldo, ahorita, pues, para las nuevas generaciones va a ser Mbappé, va a ser Haaland, sí, y pues, es, es, es cosa de la vida, ¿no? Sí, señor. Pero, pero hay un gran pero, yo puedo decir que soy privilegiado, y yo sí, y doy gracias a Dios, que me dio otro año, porque yo puedo decir, sí, que a mí me ha tocado ver, todos esos tiempos, me tocó ver el tiempo de Pelé, sí, yo nací en Guadalajara, Jalisco, ahí jugó Pelé, sí, señor, y yo estuve presente cuando él jugó, a mí nadie me lo platicó, yo vi sus partidos, me tocó ver el partido contra Inglaterra, me tocó ver contra Perú, lo vi jugar, este, todos y cada uno de sus partidos en el estadio, en el estadio Jalisco, sí, fui y vi la final en, en el estadio Azteca, lo viví, tengo el orgullo de decir que también me tocó ver en vivo, y a todo color a Maradona, sí, en el mundial del 86, sí, señor, aquí en Estados Unidos, que fue su último partido, de Maradona, me ha tocado ver a Messi, cuando jugó aquí la Copa América, aquí en, que perdieron contra Chile, sí, sí, este, entonces, cada quien va a decir, y va a hablar bonito lo que él vivió en su tiempo, sí, y nadie le va a quitar nada a Messi, y nadie le va a quitar nada, a Cristiano, a Cristiano Ronaldo, y, y así a Mbappé, que vienen, porque cada quien va a vivir su época, sí, señor, pero, yo, que me tocó a mí, vivir la época de, 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 de Pelé, sí, también lo, me tocó verlo, yo les digo, que en estas épocas, porque a mí me ha tocado esta época, sí, que yo ya esté, en la tercera edad, y lo que ustedes quieran, sí, y bien venga, pues, yo sí he tomado la oportunidad de ver, todas esas generaciones, de llegar hasta acá, exacto, sí, de llegar hasta acá, sí, y yo lo único que digo, que un Cristiano Ronaldo, sí, un Messi, sí, o un Mbappé, en aquellas épocas, no tendrían ahorita, ni en la pierna, sí, se las hubieran quebrado ya, sí, señor, desde hace, por un buen rato, sí, verdad, porque muchos dicen, es que Pelé se retiró a, a los, 30 años, él ya estaba diciendo, que se retiraba, en el millón del 70, era 32, por ahí más o menos, sí, no me acuerdo si 30, 32 años, ¿por qué se retiró? Porque lo quebraron varias veces, lo fracturaron varias veces, sí, en la época, donde no había cambios, sí, señor, oiga, no había, no había más que una sola tarjeta, que era la tarjeta roja, sí, señor, yo te entraba aquí, yo te golpeaba, y que, por ejemplo, Pelé, en el mundial del 66, sí, cuando lo quebraron, que le rompieron la pierna, a los portugueses, ni siquiera fue expulsado, el jugador agresor, buen dato ese, Gabriel, si hubiera hecho esa jugada, sí, en ese tiempo, el portugués, pongamos que se le hagan, eh, Portugal, que se lo hubiera hecho a Argentina, en esta época, a Messi, lo meten a la cárcel, y lo expulsan dos años, y lo llevan a juicio, sí, eran otro tío, y lo llevan a juicio, y no lo dejan salir, sí, señor, se meten unos años de prisión, y en aquella época, ni siquiera expulsaron al jugador, entonces dice, en aquella época, era más fácil, y no, cada época tiene lo suyo, porque también aquí, que yo he vivido esta época, también es muy bonito, y el fútbol, lo bonito, es que ahora sí, los dejan jugar, sí, ahora hasta les inflan, el baloncito, se lo dejan así, ligerito, para que se mueva, de todos los colores y sabores, sí, señor, en aquel tiempo, yo jugué, con ese balón, sí, y yo sé, porque sigo entrenando, y cada vez, me mandan un, que le sacaron este baloncito, sí, no hombre, el que le pega tantito, casi, hasta niños de 14 años, le pegan ya, y rompen el balón, porque, porque pues el baloncito, ya ahorita le echan, que frágil, hasta, que gas no sé qué, y que ya, en aquel tiempo era de cuero, sí, señor, y te dolía la pierna, cuando el pie lo sentías, como que le pegaba, pero el que le pegaba, le pegaba, y así era Pelé, así era Pelé, entonces, yo no le quito el mérito, tampoco, ni a Cristiano Ronaldo, ni a Messi, oh, claro, claro, en sus épocas, ellos, pero no podemos decir, más que, yo, en mi comentario, lo único que te puedo decir, que nomás hay un rey, y ese es el rey, Pelé, ¿verdad? Y eso, los demás, pueden ser que los mejores, de aquí, de allá, que ya ganó Messi, su, su campeonato del mundo, sí, señor, hablan, por ejemplo, que porque Cristiano Ronaldo, ya, o, o Mbappé, ya le quitaron, este, lo de los goles, a Pelé, desgraciadamente, nomás hay una pequeña diferencia, que le quitaron los goles del mundial a Pelé, sí, y Pelé, en su carrera, de todos los, de todos los mundiales que jugó, sí, nomás tiró dos penales, en todos los mundiales que jugó, pueden checarle, tiró dos penales, buen dato, todos los demás fueron goles en jugadas, buen dato, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, su mayoría de goles, los han metido en penales, en los mundiales, que tienen su mérito también, Gabriel, por el hecho, yo no les quito, sí, yo no les quito el mérito, pero, sí, pero a lo que yo voy, en ese caso, entonces, también ahorita el fútbol es más fácil, oh, claro, 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 porque dicen que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos era salvaje, sí, ahora, se platicaba, mira, se platicaba del partido ese que fue en Colombia, en Colombia, ese es un buen dato, fíjate, ese es un buen dato, ese partido que fue en Colombia, sí, señor, se tiraban unos golpes así, y pueden verificar, porque hay videos, arteros, señora, arteros, sí, tan fuerte fue el problema, que los brasileños, y los colombianos, descontaron, y le abrieron el labio al árbitro, sí, lo lastimaron fuerte, estoy hablando al árbitro, al referí, sí, señor, sí, señor, estoy hablando de los jugadores, los jugadores se dieron con todo, hubo una bronca, pero ahí el que se quiso meter ahí a parar, y descontaron, y lo golpearon, y todo, y fue expulsado Pelé, sí, señor, Pelé salió corriendo, porque se metió todo el público, porque en aquella época se metió toda la gente a la cancha, sí, señor, y sale corriendo Pelé, y se mete y se refugia en los vestidores, rápido, sí, entonces estaban los disturbios muy fuertes, y eso me lo platicó Jesús del Muro en Paz Descanse, que murió el año pasado, sí, esa era la anécdota que a día me platicaba, porque Jesús del Muro se hizo amigo de Pelé, él, él hablaba personalmente del Muro con, con Don Epps, cuando había cualquier cosa, sí, él me presentó a mí al Rey Pelé, en México, cuando el Mundial del 86 Pelé fue, pues había, a ver el Mundial y todo, y ahí me lo presentó este Jesús del Muro, son anécdotas muy bonitas de la vida, oiga, oiga Gabriel, pero déjame te termino de platicar, que mucha gente no va a creer esto, venga, 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 es el único jugador en toda mi historia, y en todo lo que yo he visto del fútbol, en todo lo que yo llevo, que si moderno, que si viejo, que si antiguo, que si aquí, que si allá, sí, toda la gente de Colombia, los colombianos empezaron a gritar, Pelé, Pelé, y se oía en el estadio, y ahí gritaban, que Pelé, 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 que querían ver jugar a Pelé, y lo que pasó, fue, que para que no hubiera problemas, porque querían hinchar a los jugadores de Brasil, y a los jugadores colombianos, y todo, que tuvo que salir Pelé, y se olvidó la expulsión, se olvidó el golpazo, que le abrieron todo el árbitro, hicieron que jugara Pelé, Pelé salió, jugó, y terminó el partido, y es el único jugador también, como anécdota, y ahí están los videos, que era blanco y negro, pero ahí hay videos, y hay historias, para que se metan y vean, que no es mentira lo que yo estoy diciendo, sale Pelé, y lo hacen jugar, o sea que jugó, después de haber sido expulsado, de estar en los vestidores, lo sacaron, y terminó jugando el partido, cosa que yo jamás he vuelto a ver, ¿por qué? Porque también era, así como eran salvajes con Pelé, Pelé también era duro, Pelé era durísimo, aprendió, después del mundial del 58, estando ahí me platicaba Jesús del Muro, que Pelé le dijo, es que si no me defiendo, me van a agarrar de su porquito, y también, si te dan, tienes que enseñarte a dar, para que sepa el que te está pegando, que tú también eres una ovejita, si no te pegan, lo des, pero también, no te dejes, porque cuando jugaban con Uruguay, con Argentina, si pueden ver el partido también, durísimos, del Santos de Brasil, con el Boca Juniors, para los Libertadores, ese partido se jugó, ese partido se jugó en Argentina, en el estadio de Boca Juniors, donde Pelé, les mete el gol del triunfo, pero que vean las patadas que le dan, oh, claro, 1963, ese partido, sí, Pelé con sus santos, le ganó, precisamente esa final, a Boca Juniors, sí, no cabe duda, hablemos un poquitito del legado, Gabriel, tú que tuviste la chance, de verlo, y de tratarlos así, personalmente, los brasileros, son claros, en este caso, que hay un antes, y un después, ayer, fíjate, veía de los documentales, que llegan, los reportajes, que llegan, o que han estado llegando, en torno, decíamos, a lo que es el marco del sepelio, Gabriel, no cabe duda, que Brasil, es consciente, del aporte de Pelé, para la evolución, y sobre todo, la difusión, de su fútbol, pero también, nosotros tuvimos la chance, en esta parte, del continente, y sobre todo, los que tuvieron la oportunidad, de verlo, en México 70, y el aporte, oiga bien, a la difusión, del fútbol, hasta esta MLS, le debe, y ya seguramente, en lo que va a ser, el inicio de esta temporada, número 28, Gabriel, seremos testigos, de todos los homenajes, y los reconocimientos, que le hará, en este caso, por su aporte, a la difusión, el fútbol profesional, de los Estados Unidos, Gabriel, si mira, cuando él llega aquí, y otra de las cosas, que mucha gente no sabe, el cosmos, de Nueva York, existe, si señor, no sé si tú sabes, que todavía existe, pero, los directivos, yo siento que están, poco atrasados, porque deberían, de entrar a la MLS, para darles, el nombre, hombre, si señor, si señor, ellos están en otra liga, que ya se quedó obsoleta, y todo, perdón que lo hable así, pero, en mi forma de ver, no es que sea obsoleta, sino que, este, pues uno sabe, y ha visto el tiempo, ¿no? Sí. Pero, pero, como yo te digo, él, ya había, renunciado al fútbol, ya no quería saber nada, del fútbol, porque sus piernas, estaban completamente, desbaratadas, sí, eso le platicó él, a Jesús del Muro, y a Carlos Reynoso, yo por eso me enteré, yo, porque yo le preguntaba, y es porque se retiró, tan joven, sí, siendo el número uno, del mundo, acabando de ganar, el campeonato del mundo, a sus 30, 31 años, sí, de edad, ¿por qué se retiró así? Dice que ya no agantaba las piernas, que no sentía, que era un dolor fuertísimo, de los golpazos que le habían dado, de las fracturas que él recibió, Sí. Mucha gente no sabe, que en el, ganó el mundial del 58, Sí. y ganaron también en el 62, pero en el 62, lo fracturaron también, y lo dejaron sin jugar, Sí. Casi todo el mundial. Sí, señor. Y esa es la grandeza de un jugador, que se reponía, que lo sacaban, este, siempre, no había ni camillas, ni camillas había. Sí, Los sacaban cargando, es, es la pequeña diferencia que hay, antes se jugaba con el corazón, y, y, y no era que tú fueras, no hombre, ahorita, esos jugadorcitos de, que, que ahorita, que, 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 que muy bonito, que la tocan, y que, así que ya, los quisiera ver en esa época, que, que, que dejaron, que, que le, que le dieran, está como, ahorita. Sí. Hay un jugador que, que se me figura, para mí, para mí. Sí. Cada quien tiene su estilo. Su apreciación. O su apreciación. Yo no le quito el mérito, ni a Maradona. Sí. Que fue, el único mérito que le quito, es, los problemotas que se metió, y, y la persona que era. Pero como jugador, con los aspectos. Sí. Y también entre los mejores, de todos los tiempos. Sí. Entre los mejores. Sí. Y si te pones a ver, Cristiano Ronaldo, entre los mejores, tampoco lo puedes, también. Bueno, en mi forma de verlo, puedo minimizar. Sí. Porque me tocó verlo, y sé quién es, qué ha hecho, y qué no ha hecho. Y de eso de pelear, de que quién es el mejor, y todo. No, es perdida de tiempo. Cada quien es el mejor, en su tiempo. Sí, sí, cada quien marcó su etapa. Pero no puedes minimizar, no. Porque todos minimizan el trabajo de Pelé. Sí. Siendo que, porque dicen que no, que antes no se preparaban así. No, hombre, pero se preparaban a tirarse. La patadita más baja te la tiraban al cuello. Sí. Y eso, yo lo vi, yo no me lo platicaron, yo lo vi, yo estaba en los partidos, y tiraban, se tiraban a matar, a matar. Sí, señor. Y tiraban, por ejemplo, al pie de apoyo, le tiraban. Oh, sí. Por la espalda, se te barrían, y era cuando tú quedabas, por eso había mucho más fracturas en aquel tiempo que ahora. Claro, claro, Y a lo que yo voy es, hay un jugador que para mí, para mí, tiene mucha similitud a Pelé, y no es moreno, es Hal, para mí, ese jugador, ahorita todavía no ha ganado, pero en fuerza, en velocidad, es similar, pues a, y a Mbappé también le da, le da ese estilo de juego. Las características, sí, 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 Messi muy diferente, totalmente, sí, totalmente diferente, pero grandísimo, grandísimo, que yo no le quito el mérito a ninguno, a ninguno, ¿por qué? porque cada quien en su época, lo más grande, y cada quien, y yo le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad que dentro de este fútbol tan bello, tan aromoso, tanto que lo quiere uno, ver, ver, y por ejemplo, que ahorita ya está de salir a Messi, Cristiano Ronaldo, ya totalmente de salida, lo que haga, es cobrar su dinero, la supo hacer, cayó en el tiempo preciso, de la evolución económica, sí señor, sí, de su dinero, sí, pues, lo que va a ganar este año, Cristiano Ronaldo, yo creo que Pérez lo ganó, nunca lo ganó, no, ganó, Pérez ganó su dinero, sí, cuando terminó su carrera, sí señor, la ganó por medio de, porque en la calle ya se había quedado, sí, sí, por sus contratos publicitarios, por la imagen, y todo lo que le, todo lo que le trajo, eso es un buen dato, es un buen dato Gabriel, yo, yo porque te digo que, sí, este, lo invitaban allá, en México, sí, este, y te digo que Jesús del Muro, una vez me lo presentó ahí, era increíble, era tan sencillo, que la gente no cree que llegaba, ahí por ejemplo, con Carlos Reynoso, llegaba con Jesús del Muro, se hacían así, te hablaban, oye, que ven, que mira que van a estar aquí, que van a estar allá, y uno iba y ahí estaba, como si nada, como si fuera otra persona, verdad, así todo, pero muy, muy sencillo, para lo que fue él, en su época, claro, claro, y fue, fue muy querido, por, por, por su gente, ya después, ya después, tuvieron hasta ese, ese altercado, entre Maradona y él, quien era mejor, por el ego, como sea el ego, siempre les va a ganar, a los jugadores, sí, pero terminando siendo muy amigos, sí, Maradona y, sí, y, y, por ejemplo, yo, yo, yo sí digo, sí, que a nadie se le debe de quitar el mérito, sí, de lo que hizo en su tiempo, está como Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, para mí, marcó época, marcó época, sí, sí, y porque era mexicano, si hubiera sido brasileño, claro, argentino, no hombre, hubiera sido, le hubieran hecho, monumento, lo que, pues, en México no sabemos hacer, sí, porque en México, desgraciadamente, por eso, no tenemos, la cultura deportiva, sí, señor, de poder hacer algo grande, ahorita que fue el mundial, y que hubo altercados entre los mexicanos, y los argentinos, sobre todo, este, comentaristas, sin idea, que no más quieren llamar la atención, y, y todo, porque, este, hay comentaristas de, no digo el nombre, porque no, no, no vale la pena, no vale la pena, este, pero es de ESPN, eso sí, qué pena, lo puedo decir, que les debería dar vergüenza, tener una persona así como esa, ahí, ahí hablando estupideces, y, y te digo, yo soy mexicano, y me avergüenzo de eso, me avergüenzo, ¿por qué? porque eso, no más prende la mecha, y los hinches, pues así es, y el fútbol siempre va a ser así, claro, como dicen los argentinos, en México, nunca van a tener una selección como, como, como la, la Argentina, como dicen ellos también, sí, y nunca vamos a tener los boxeadores, que tienen ellos, eso, pues es muy conocido, yo estuve en Argentina, sí, y, y allá ven muy bien el boxeo mexicano, pero el fútbol, lo minimizan también, ¿por qué? porque nuestros dirigentes, son los culpables, de que el fútbol mexicano, no crezca, porque prefieren meter, nueve jugadores extranjeros, sí, que empezar a ser jugadores en México, para que puedan crecer, y se pueda evolucionar, en el fútbol, no, no quede duda, Gabo, gracias, de verdad, gracias, por compartir esas vivencias, sobre todo, seguramente, consideremos en algo, el legado que deja, no solamente para Brasil, el legado que deja, para el mundo del fútbol, el legado para esta MLS, y, sí, déjame decirlo, y tú lo sabes, en el caso de Joseph, nueve años para diez, y, sí, tienen idea, quién es, don Epson Arantes, don Nacimento, que tal vez a esta edad, no dimensionan, mis hijos de dieciocho años, y el otro de diez años casi, no dimensionan, lo que aportó, para este bendito deporte, que es tan lindo, que es tan precioso, que entretiene, que genera tantas emociones, ningún deporte en el mundo, genera, lo que este bendito deporte genera, Gabo, como siempre, es un placer, no más, no más quiero, el último comentario, venga, en el mundial del 94, yo vine para acá, para Estados Unidos, sí, y quise hacer algo, en el fútbol, sí, y pues no se pudo mucho, porque pues, la gente no le daba, importancia al fútbol, eran, eran otros tiempos, eran otros tiempos, sí señor, con los hijos, o sea, en el 90, estoy hablando de 1994, 94, sí señor, para el 95, por ahí más o menos, porque pasó el mundial, y fue cuando yo quise hacer algo acá, y nadie, nadie vio ni, y ahora que estamos, en el 2022, sí señor, que viene otro mundial, aquí en Estados Unidos, sí, es increíble, el, el, el crecimiento, sí señor, la evolución, es increíble, la evolución, sí señor, yo por eso les digo, que desgraciadamente, yo como mexicano, sí, me da tristeza, aunque, pues ya va a haber algo bueno en México, porque van a poner ya, en todas las escuelas futsal, sí, cosa que no lo habían hecho, qué bueno, este, o, o, o cualquier cosa, pero, evolucionó tanto el fútbol, aquí en Estados Unidos, sí, que les garantizo, sí, y que se me ponga, argentino, brasileño, mexicano, chino, japonés, todo lo que ustedes quieran, Estados Unidos, va a estar en semifinales, del próximo, próximo mundial, y ojalá sea, aquí en Houston, en cuatro años, Estados Unidos está entre los primeros cuatro, sí, ¿por qué? Porque llevó una selección, sí, muy joven, que todo el mundo, dice, nada, ahí está, que, que, que aquello, pero no ven el futuro, ven el presente, no más, claro, claro, y yo, y yo lo único que digo, que, y de mí se acuerdan si no, si Dios nos presta vida, volvemos a hablar, lo digo, primero Dios, lo digo tres años y medio antes del mundial, ¿verdad? Para que vean que yo no les mentía. Gabriel, y hay que pedirle a Dios, Gabriel, vida, saludo, y fíjate que aquí estamos en esta cuenta regresiva, solamente nuestros ojos tendrán que ver tres otoños, como el rescoldo que va quedando el otoño, que, que ya se va yendo aquí, en esta parte de la Unión Americana, y tendremos el 2026 tocándonos la puerta. Saludable, Gabo, como siempre, gracias, sabes que se te aprecia, nos debes un café, nos debes un menudito, nos debes tantas cosas, Gabriel Chávez, ojalá, ojalá, antes de que lleguen los Reyes Magos, podamos compartirnos un café, Gabo, sabes que se te aprecia. Un abrazo a toda tu afición, a toda tu gente, un abrazo de feliz año, y esperemos que este año, pues Dios nos dé, nos dé vida, y nos dé felicidad. Y redondando las figuras, este Gabo, ya viene, por cierto, la segunda edición de, con todo respeto, seguramente ya la viste por ahí, de verdad, coincidamos en algo, es perdida de tiempo, hablar y decir quién fue mejor, lo importante, lo afortunado que hemos sido, y por ello yo si a referencia, fíjate, en esta Copa del Mundo, lo afortunado que fuimos, no solamente de ver un Mundial Navideño, sino que también tener la oportunidad de ver, los Maduros, los Pepes, el Dani Alves, el Luka Modri, Cristiano Ronaldo, Messi, Rafael Varane, y también tener la oportunidad de ver, esos jóvenes que se vienen mostrando, y aún los que se quedaron fuera, en este caso como Erling Haaland. Gabriel Chávez. Si te puedo dar, mi opinión para mí, ¿quién fue el mejor de todos los tiempos? Sí. Para mí, el mejor de todos los tiempos fueron, todos aquellos, que hicieron en su tiempo, lo mejor, como Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona, ellos ya pasaron al Olimpo, del fútbol, de los grandes, que la gente se va a pelear, sí, que se peleen, y atrás van a venir otros, como Mbappé, y como Haaland, y atrás de ellos van a venir otros, como el Felipao, de Brasil, que tiene 16 años ahorita, y todo, y todo va a venir, y todo va a venir así, y yo les digo una cosa, para mí, todos y cada uno de ellos, son el mejor, en su tiempo. En su momento, por ello, la vida y el fútbol, mi estimado Gabo, los años me lo han hecho saber, porque ya andamos, en el quinto piso, es que la vida y el fútbol, se viven a momentos, se te aprecia Gabo, bendiciones, que nos vaya bien, bendiciones, gracias, Gabriel Chávez, decíamos hoy con nosotros, intentamos ubicar al bronquito, bueno, saludos de nuevo, decíamos, para el portal de Chambita Mon, que vemos si, veremos si logramos ahora, una mejor conexión, ya los muchachos, han regresado a casa, decíamos, hablamos precisamente, de José del Castillo, que está precisamente, en Madrid, de España, 738186424, reiterándoles, que llegamos gracias a, Pepe Scash, Hilcroff, debo decir, el Bixonet, esquina con, la Rampar, ahí está la localidad, de Pepe Scash, vaya, visite, lo sé, también, saludos, para nuestros buenos amigos, de Apri Sport, que va a regalar, para el día de Reyes, le cuento, puede quedar bien, todavía, con el compadre, con el amigo, con el vecino, pero regale algo, que lo motive, en este caso, hacer ejercicio, no solamente a los niños, no solamente a las damas, también, a los hombres, que andamos, algunos en el cuarto, quinto, sexto, y séptimo piso, nos vamos, no hay comunicación, entonces, sí, por el, de la situación, seguramente, allá de, del sitio, donde se encuentra, don Josué del Castillo, nos vamos, señores, gracias, por habernos acompañado, el día de hoy, reiterándole, que llegamos a través, de dos portales, sí, precisamente, el de Nelson Rubio Sport, que lo puede dar, un vistazo, él está en el área, del DMV, como se conoce, en Washington, y en la zona triestatal, como también es conocida, y este, por supuesto, y saludos, para aquellos, saludos, para nuestros buenos amigos, de Crisol Deportivo, allá, precisamente, en el país, de la eterna primavera, saludos, para nuestros buenos amigos, de legendarios, HT, de Katia, y de Marvin, saludos, de verdad, para todos, que se toman el tiempo, más adelante, ya, en horas de la tarde, de darle un vistazo, y dejarnos ahí, sus opiniones, reiterándoles, que la vida y el fútbol, se viven a momentos, la próxima semana, ya estamos preparando, la segunda edición, de con todo respeto, es un segmento cortico, eh, pero, gracias, también, agradecer, al aporte de Pato Salazar, el ecuatoriano, y, ya le contaremos, que más, vendrá precisamente, para este, veinte, veintitrés, que estamos viviendo, ya, nuestra primer semana, completa, gracias, bendiciones, que la pasen bien, mañana, tendremos a Bruno Martínez, desde Monterrey, rayados, frente a River, próximo martes, en Austin, en la casa, precisamente, del verde, de Austin, estaremos, al pendiente, por supuesto, decíamos, de ese partido, y sobre todo, me hace recordar, porque la vida, de momentos, y de añoranzas, también, eh, ¿hace cuánto, no venía, el millonario, de Argentina, a suelo tejanos, aquí, fuimos testigos, ya hace años atrás, en el desaparecido, Robertson Stadium, cuando vino, y le pegó a Guadalajara, por cierto, tres goles por cero, donde traía, como veterano, Sariel Arnaldo Ortega, Germán Lux, y a un tal, Andrés de Alessandro, que ya culminaron, también, su ciclo deportivo, esta mañana, si el carácter recién, nos lo permite, gracias, saludos, para la familia Riaza, de NJC, Tires Chap, que lo espera ahí, frente a Baila Ampad, bendiciones, hasta el día de mañana. Habla sorpresas, y la alegría, y la emoción.